La evaluación de la declaratoria de emergencia de cada distrito tiene que presentar su informe de daños. Con su informe de daños el señor alcalde va a viajar a la ciudad de Lima a presentarlo al Ministerio de Economía y a la presidencia del Consejo de Ministros, porque tienen una reunión, creo que es el 17, con 25 o 24 alcaldes provinciales, y él tiene que crear una propuesta de solución de la problemática vial de Arequipa. ¿Y cómo lo vas a conocer? Haciendo una declaración de emergencia de las vías de Arequipa. ¿Pero la declaración de emergencia se hace cuando hay informes, cuando hay reportes? Justamente están cumpliendo hoy día, o estos días, en hacer los primeros reportes de daños. ¿No considera que siempre hacemos las cosas a la regla? En todo caso, señor periodista, en todo caso, hasta que los alcaldes, Arequipa sigue como está. Pero señor Regió, las lluvias no han sido de ayer, ya han sido ya más de cuatro días. ¿Y cómo han podido aprobar ustedes eso? ¿Por qué aprobamos una declaratoria sin informes? Es que hemos aprobado, bien claro dice, el acuerdo con cargo a dar cuenta. O sea, los alcaldes tienen que seguir presentando su informe de daños. Aquí la oficina del municipio evalúa, tabula todos los informes económicos y de daños, y eso el alcalde va a presentar. Respecto a los alcaldes no presentan, la mayoría no presentan los informes. ¿Y la declaratoria cómo queda? No, tiene que funcionar. Al menos entiendo que hay cuatro distintos interesados. Mariano Melgar, Cautamate y Nustamate, que son los que más daño han sufrido. Hasta donde tengo conocimiento, los tres distintos están interesados. Ahí ya han estado la reunión y solamente falta que cumplan. No necesariamente van a estar los 29 distintos. Los años han sido solamente en los distritos que están en la cadena sur de Los Ángeles, que son Mariano Melgar, Cerro Colorado, El Palenco. Estamos pegados a Los Ángeles. Acá le, perdón, regidor, existe una queja de los regidores que se estaría beneficiando a ciertos alcaldes, que son de un movimiento político. ¿En qué forma se está beneficiando a un alcalde? El alcalde Mariano Melgar tiene daño, el alcalde Cautataca tiene daño. Apoyar a un distrito es de favorecer, aportar y trabajar por eso. Se encuentra Alto Cebo Alegre, se encuentra Bustamante. Se encuentra Bustamante, hay distrito, hay distrito, hay distrito, hay distrito. Tenemos que trabajar para todos, tenemos que tener distrito. Gracias.